bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo hacer enlaces de una hoja a otra en microsoft excel vincula tus tablas antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo microsoft excel es un software de aplicación perteneciente a la compañía microsoft que proporciona soporte digital para las tareas contables financieras organizativas y de programación mediante las conocidas hojas de cálculo excel cuenta con muchas herramientas que facilitan el uso de las hojas de cálculo una de ellas es la de enlazar datos de una hoja a otra de un libro de excel a otro o incluso enlazar o vincular datos de excel con word que también es otra herramienta de microsoft esta función se emplea para evitar la repetición de cálculos y además automatizar todos los procesos y de esta manera no estar en la necesidad de revisar cada hoja de cálculo puedes enlazar o vincular datos de una hoja de cálculo ya sea de un mismo documento como de otro para poder enlazar datos de una hoja de excel a otra debes tener creadas al menos dos hojas en tu libro de excel para ello presiona en el icono de más que se encuentra en la parte inferior del programa justo a un lado de hoja 1 así crearás la hoja 2 posteriormente tendrás que introducir los datos que desees en una hoja de origen en este caso la hoja 1 fijándote en la casilla o casillas en las que vas a escribir en este caso escribiré en la a1 a2 y a3 luego en la otra hoja es decir la hoja 2 debes colocar la fórmula correspondiente que es la siguiente esto quiere decir que en la hoja 2 se copiarán los datos de la hoja 1 según la fórmula en esta fórmula el a1 representa la casilla por lo que se copiará exactamente lo que está en esta casilla en específico ten en cuenta que cada vez que realices modificaciones en la hoja de origen automáticamente se generan cambios en las celdas de la hoja que hayas vinculado en tu libro de excel si en la hoja de origen cuentas con más de un dato y también deseas copiarlos ubícate en la hoja 2 y presiona la casilla donde escribiste la fórmula presiona en la esquina inferior derecha de la casilla y cuando aparezca el signo de más arrastra hacia abajo para copiar los demás datos y eso sería todo y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego